¡Pero Tomás! ¡Vaya éxito tiene tu departamento! ¿Cuál es su secreto? Bueno, hicimos el curso Trabajo en Equipo y desde entonces conseguimos todo lo que nos proponemos. ¿Y crees que me serviría? Claro que sí. Solo tiene un pequeño problema. ¿Un problema? ¿Cuál? Que todo el mundo va a querer formar parte de tu equipo.